Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Disque pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Abre ser ya quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Pero no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora Pero si le ponen la canción Le da una depresión y tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en voz Será porque con lo que está Viviendo que otra se puede matar Pero hice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala Y ya no tienes que quitar y screaming a big toddler No. Se le ponen la canción Y la depresión y tonta Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en voz Será porque con lo que está Viviendo que otra se puede matar Muy, muy shot pa' la pala profunda Y que con lo que está Y seguimos gastando la funda Otro shot pa' la mente Lo que le cuervo no la atormente Ya no le copia na' Su vex ya no vale na' Suele para después Y solo quiere perrear El pueblo se confunde cuando empieza a tomar Y ya se cura con rumba Y el amor pa' la tumba Por los hombres le zumban Pero si le ponen la canción Le da una depresión Llorando no comienza a llamar Pero la dejó en buzón Será porque con otra vez está Viviendo que otra se puede dar Hey, Karo G Yabuchi, Nicki Minaj The Queen With The Queen